¿Sabes que mentimos, verdad? Pero no eras capaz de dejar de sintonizarnos Es De Nuevo en la Mañana Son las 6.16, continuamos De Nuevo en la Mañana por Onda, la superestación Buenos días, ¿cómo están ustedes? Todo muy bien, ¿qué tal Natalia? ¿Cómo están ustedes? Bien, gracias Guapa, muy elegante Gracias, siempre trato de sorprendernos Sí, 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 y lo logras, y lo logras Más que el gobierno Oh, no, eso está difícil Mira, por cierto, estaba viendo yo unos videos por ahí que se colaron de la primera reunión de la mesa de diálogo Sí Donde salía Chubo Torrealba, no sé si lo vieron, creo que lo comentamos y todos Donde salía Chubo Torrealba diciéndole, como Jorge Rodríguez, despidiéndose y diciéndole Quedaste como un niño Jesús Quedaste como un niño Jesús Sí, o algo así Y también se pudo ver un video donde Delcy Rodríguez le decía a Zapatero Sí, sí, chao Chau mi príncipe Chau mi príncipe, sí Chau mi príncipe Ahora, como un niño Jesús como acostado de boca arriba o con poquita ropita Bendito No, no, ah, bendito Bendito, bendito Ah, no, pues no sé Y bueno, yo cuando vi ese video y por supuesto yo lo repetía y lo repetí Había estado mi príncipe, yo dije, ¿será que a ella le gusta a Zapatero? No, chica, yo no creo No puede gustar Zapatero No es su estilo, no creo, no creo Bueno, pero mi mundo mágico Pues es una cosa muy personal, la teoría, verdad, por favor, no te metas en esas profundidades Pero no importa, no, muestra eso Probablemente Zapatero vaya con este zapatico, ¿verdad? Buscando calzar a distintas personas de la mood, de los representantes de gobierno a ver a cuál le calza el zapatico, ¿no? Y bueno, a quien le calce le hace su princesa Qué bello, eso es muy Disney No, exacto, lo convierte en un tido Sí Una cosa así, claro Pero bueno, yo dentro de mi mundo mágico quiero pensar que tal vez, mira, es que yo digo de él si suena eso Sí Impresionante Dentro de mi mundo mágico me encantaría pensar que a lo mejor Delsi y Zapatero puedan tener algo No, vale, pero no Claro, vale, vamos a comenzar determinando si puede haber corazón o no en esta relación ¿Qué te parece? Consejo de amiga El primer consejo de amiga que tengo que hacer es que si no lo logras ahorita, no importa, más tarde caerá Pero lo importante es no volverse loca a poner fotos en Facebook e Instagram con Zapatero No, no, pero Hay que darse su puesto No hay un libro que tiene la mujer que se llama The Book Que supuestamente es el libro para conseguir The Ring ¿Y yo por qué sé estas cosas? Ah, bueno, pero entonces El editor de Cosmopolitan Dios mío, Dios mío, Dios mío, me siento rebeca Así no te podemos ayudar, Miguel, no te podemos ayudar ¡Auxilio! Ay, entonces ayúdenme aquí Ok, ok Vamos a ver Por ejemplo, por ejemplo, tenemos que empezar a hacer un análisis de las conversaciones por WhatsApp Te deja en azul, en gris cuando le hablas Ok ¿En Instagram? Zapatero está delce aquí, ella se pone la mano en el mentón, él también lo repite ¿Qué es eso? ¿Qué es esto? Perfecto, pero es increíble Hay amor, entonces ¿Lo sientes cómodo y confortable contigo? O más bien, nervioso, distante, tal vez Me encanta porque tengo buena adicción cuando hago esto Claro, claro, claro Cuando salen al coffee break ¡Por fin! ¡Ay, Luis! ¡Ay, somos muy malos con nuestro compañerito de trabajo! ¡Ay, pero así somos! Cuando salen al coffee break de la mesa de diálogo, te busca conversación, hay cruce de miradas Hombre, qué ojos tan lindos tienes ¡Ay, papá! Mira, y esos lentes, ¿los compraste en Zara? No, mi amor, en el Mercado Cementerio Hombre, pues a ver si vamos un día, damos una vueltita, tomamos unas tapas, por allá por el cementerio Mira, esto te va a encantar Es un sitio muy bonito, tengo entendido, a ver Te pidió un chupito de tu jugo de lechosa Esta es una de las más importantes O sea, yo como bienalista lo puedo avalar, lo puedo certificar Porque es aceptar los estreptococos de otro Y el estreptococo, por favor Unir tu estreptococo con el estreptococo de otro Ya, ahí, no hay más nada que eso Bueno, el estreptococo de la dorsera Sí, la verdad es que sí Bueno, o sea, eso puede significar que le importas O que no le importa chupar de tu chupito Hay otra nueva O es lambucio Hay una cosa novísima, novísima, novísima ¿Has probado las videollamadas en WhatsApp? Ay, Miguel, tú eres tremendo Pues hombre, ahí anda a ti ya te quedas loca Que me huele a sexting Mira, recomendaciones Miguel, Miguel es tan tremendo Miguel es tan tremendo Que merecería ser el presidente de una misión O un banco de esos que inventan a cada rato al gobierno Así de tremendo es Miguel Hola, soy tremendo ¡Ay! Eres tremendito Vamos con algunas recomendaciones para que Delcy pueda levantarse a Zapatero La primera Bueno, pero ¿dónde sacas tú esas cosas, Natalia? No, de mi cabeza Ok, a ver No le hagas sándwich Porque a los españoles no les gusta que se les pegue el pan en el paladar De verdad que esto no le va a parecer guay No le gustan estos panes que se pegan aquí en el paladar No le hables de la conquista y tal Que los españoles le pegaron a los indígenas Que se apropiaron de esta tierra No le digas que quitaron el Cristóbal Colón de Plaza Venezuela A Zapatero No le puedes decir eso Tú fíjate de mí Ay, no sé qué pasó con él No, no, esto no es de este gobierno Y un consejo para Delcy Un consejo para Delcy Si se pone bravo a Zapatero le dice Él era genovés, él no era español Ah, es verdad Es cierto, es cierto No te pongas piqui con eso Enséñale el queso ¿Qué? Tu queso, el queso venezolano lo vas a usar Ah, el queso O sea, muéstrale el queso de telita, el queso guayanés, el queso en mano De aquí sales con la roca mala La gastronomía venezolana Claro Y cuando le dan chance la dejan ser con su producto es muy bueno Sí, el sueño de un extranjero sin duda es llevarse una venezolana cariñosa Que le monte la arepa y lo trate como un rey Bueno, entonces a ese queso Móntale la arepa ¿En serio? Claro Claro que lo es Sí lo es Empieza por tocarlo debajo de la mesa Así me puse joder Ah, sí, sacaste zapatos Dejo la mesa de diálogo Y si tú empiezas a darle A ver qué pasa A ver qué reacción tiene Si la cosa está difícil Entonces le lanzas un quieto en el baño En pleno coffee break de la mesa de diálogo Lo metes en el baño Y ¡tah! Te lo zampas O sea, cuando digo Sampar es clavar un beso Claro, entiendo Ok, no es más allá A ver, a ver qué tal Ni más acá tampoco, ¿no? No, no Claro, claro Es besilla Si es sí, eres bendecida afortunada Si es no, finge demencia Y dices no, es que yo no me tomé la pastilla hoy ¿Qué he hecho? Disculpe Sí, claro Menos mal que Jorge es mi hermano Y entonces me puede ayudar, de verdad Mira, sería lindo De verdad que se empataron Porque yo siento que esta política está muy aburrida Aquí nadie se empata con nadie O por lo menos uno no se entera No está adornada de un buen romance ¿Hasta cuándo? Desde que Patricia Puebla se empató No me acuerdo con quién Sí, sí, sí Entonces no hay nada Escuchen nada, nada Tú necesitas chismeo, chismeo Claro, cotilleo Para el turístico, claro Yo lo entiendo Además que si ellos se empataran Podríamos hacer combinación de sus nombres Eso sería algo como Delcitero O como Brangelina, exacto O Delcizapa No, no, no Delcizapa no suena Delzapa Delci No, no, tampoco Menos todavía Delci tiene un diario de Hello Kitty Y no les había comentado Pero yo lo sé Ahí escribe las cosas que va a decir En el Mercosur En la ONU Y también tiene unos poemas Que bueno, que yo los tengo aquí Mira, se lanza Una de romantiqueo increíble Aquí está Miguel, Miguel Miguel, Miguel Miguel Quita la música un segundo Disculpe que interrumpe de verdad Pero esto lo hago por el bien de ustedes Tú podrías trancar con llave La puerta de la cabina De la misona No vaya a ser Que con las cosas que está diciendo Natalí En cualquier momento Venga y entre y derrumpa con furia A Héctor Rodríguez A exigirle que repita lo que estaba diciendo De Delci Repite lo que estaba diciendo Delci Repite Repite, Natalí Repite lo que estaba diciendo De Delci Y se nos complique la cosa No, no Yo no tiene seguro Pero metimos una escoba Y la trancamos Tranquilo No va a pasar No va a pasar Disculpen, ok Delci no tiene diario de Hello Kitty Está bien Lo tiene de Keropi Ah, bueno, menos mal Vamos a regalarle uno de National Geographic Es como que más viajero Voy con mis poemas Ajá, vas a un poema, ok Voy Zapatero ¿Qué te pasa? Vámonos pa' un mirador Te juro que ahí te muestro Que tu angelito soy yo Ay, Zapatero, bebé Nosotros hacemos buena pareja Llévame a una discoteca Si es contigo mi papá me deja Zapatero, yo te quiero No te me pongas hipato No me dejes el pelero ¿De qué tamaño es ese zapato? Ay, ya, ya me voy No, 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 por favor Se caliente Sinceramente hay que echarte un baño Con agua lumbre a ti No sé qué es lo que vamos a hacer Son las siete Mentira, las ocho No, las diez No, las seis Veinticinco minutos Ya estamos de vuelta Sintonizan de nuevo en la mañana Y esto es Onda La Superestación Manipulamos la historia A nuestro antojo Porque hay cosas Que merecen ser contadas Como no ser